Hola, miren aquí las papas, miren ricas papas que hay, miren hay un pollo, hay de todo aquí Y acá están viendo los vagos, miren y acá hay unos vagos, miren acá hay unos que están viendo tele allá, miren también hay cola, miren hay perritos, en colinas el alborado manzana no, manzana, 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 manzana a las 8, 785 a las 21, sábado, domingo a veces no se va a poder, miren que hay dos perros matándose, coqui, betove, no se sabe, bueno, chao